Yo estoy en un coimado comprando algo de comer, entonces yo sufrí hasta que pese, entonces el muchacho que está aquí preso, el dueño del coimado, mi teléfono es, mira, agarro mi teléfono, entonces se lo echó los bolsillos, como él me está cargando y él no se me hace, no se de mí, ahí me metió la mandorosa y me sacó unos 700 pesos, entonces, después, yo estoy en el hospital, como a las 12 de la noche, voy donde el hombre me dice, hey, teléfono, no, porque viéndolos allá, pues yo se lo di al muchacho que estaba al lado turco ahí cuidándote, entonces cuando voy a hablar con él, voy donde el tío de Albabrega, le digo, mire señor, yo lo que quiero es que si él lo vendió, lo que se cogió algo, que me lo, que me lo entiga, que yo lo saco, porque esa es mi, mi cosa de yo comunicarme con mi familia, en Estados Unidos, pues no tengo deshaga nadie, entonces, es lo que hace, es que sale el hombre y atrás, del grupo, que es el guitero, pum, botellazo ahí, un martillazo de 24 años, entonces yo cogí para el hospital, y de ahí el hospital es para acá, y se le puso la querella, entonces ya está preso, entonces tiene que recibirme un IS, me sacaron mi teléfono, y mi 700 pesos que me robó de celular, se ha abusado ahora. Y el martillo que dice la policía, ¿qué fue lo que pasó? No, no pasé ningún martillo, por nadie. ¿Y entonces, por qué él dice de los 1700 pesos? De 1700 pesos de que me están hablando, estaban locos. ¿Y entonces qué fue lo que pasó ese día? No, pasó nada, no pasó nada. ¿Qué tú crees que pueda pasar bien? ¿Y por qué está detenido entonces? Eh, me estoy detenido, pues no pasó nada, porque le dio un martillazo muy fresco, pero no fue por otra cosa. ¿Se pasó contigo él? Bueno, se pasó conmigo y le dije, para que aprenda a respetar a los hombres. ¿Qué te hizo él? ¿Qué te hizo él? ¿Eh? ¿Qué te hizo él? Fue a mi casa de abusador, a hacer mi show, yo le dije que a mí no podía hacer mi show, que yo partía todo el que me hace show, los partos. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuánto ocurrió esto? Yo ocurrió hacer como tres semanas.